El mirar con Chicoche, el golpe que le da la cabeza a la segunda cuerda, se entumbó en todo sobre Chicoche, el fronteo va a llegar a tres, triunfo de los dudos en esta primera caída. Y con mucha clase el Hijo del Diablo consigue rendir al ángel, fue muy importantísimo el protagonismo del Hijo del Diablo, porque él fue el que rescató. Primero al bombero infernal, después de la plancha de Chicoche, y después se dio cuenta de lo que venía por parte del ángel, la plancha se hace a un lado y lo sorprende y ha tendido sobre el enlonado para rendirlo. Y así los gringos VIP, en combinación con el bombero infernal, han dado una buena demostración de capacidad en este primer episodio. Y ahí se da cuenta, el Hijo del Diablo azota la humanidad del ángel al fallar esa plancha. Aplica la de a caballo, irremediablemente el ángel tenía que rendirse y abisman también con mucho estilo, con mucha clase, se lleva al nudo. A Michael suicida segura, hombre al que no le salieron las cosas en este primer episodio, tiene que caer con la rendición. Aquí la forma en cómo termina con el suicida, la de a caballo que ha llegado para el Hijo del Diablo, los rudos, son los vencedores de este primer episodio. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más, los revolucionarios de IWRG. Estamos de regreso por el grupo internacional revolucionario. Exclusiva a través de TBC Deportes, a punto de iniciar la segunda caída de nuestro evento semifinal. Sí, la golpiza, Chico Chepo, ha podido hacer los cabezazos, la especialidad de la casa de Abisman. Lo suelta fuerte, el ángel trata de reaccionar, trata de quitárselo de encima, pero es perseguido por el bombero infernal. Una gran cátedra de rudeza la que estamos viendo por parte del bombero, del Hijo del Diablo y de Abisman. Mordiendo la mano de el suicida, sigue el estrellón al poste por parte de Abisman sobre Chico Chepo. Golpe también del Hijo del Diablo que le están dando al suicida segura y ahí lo tienen de regreso. Mientras que el ángel ya ha quedado en muy mal estado, cortesía del bombero infernal, patada sobre la cabeza que le están dando al suicida. Mira qué golpe se llevó en la cabeza, Chico Chepo, el suicida en contra de dos arriba del ring. El impulso sobre esa puerta que estaba al entrado de la arena naucal para ese azotado, Chico Chepo. Sigue subiendo de tono y no se ve por dónde pueda reaccionar el bando técnico. Siempre tratan y lo han conseguido atacar con superioridad numérica. El ángel es el que se ha podido esconder un poco de estos ataques tratando de recuperar un poco de energía. Lo vemos ahí al fondo. Ahí sigiloso tratando de atacar al bombero infernal. Mientras tanto el Hijo del Diablo está asfixiando al suicida, pero ahí el trabajo de los refris también es para la polémica porque el tome jaló ventajosamente al ángel cuando ya se preparaba para lanzar el contratar. Es que no se ve por dónde pueden regresar estos gladiadores técnicos ahí con una media cerrajera que le está aplicando el bombero infernal al ángel para dejarlo en esta condición. Cerca de la rendición que podría costarle mucho a la tercia de los técnicos porque sería el camino para que los ruidos se llamaran dos caídas al hilo intercambio de cachetadas. Llega el bombero infernal para rescatar. Abisman y este se va con todo. Cabezazos, patadas del bombero, todo sobre Chico Chepo. El impulso que le van a dar al suicida de lado a lado y en todo lo alto lo están pasando. Y llega el codazo también de Abisman. Y ahí la forma en la que le están faltando al respeto a Chico Chepo, clavándole la bota sobre la cabeza y los referees no dicen absolutamente nada. No hay respiro para los técnicos. Se les ha ido de las manos el combate a los referees también. Porque están utilizando las cuerdas, los esquineros para lastimar. Puño cerrado. Muchas anomalías en este combate. Y poco han podido hacer los técnicos. Pues el que sufre es Chico Chepo, cuidado porque cuando se enoja, de verdad, muchos pagan los platos rotos. Estoy seguro que hoy no será la excepción. Lo mandan a las cuerdas. El bombero tiene una gran potencia. Logra frenarlo, lo levanta y lo azota con desbucadoras. Ya cuando le dan tiempo para que el hijo del diablo se ponga a hablar es que el dominio es pleno. Estrellón sobre la balada de protección. Llevan a Chico Chepo en todo lo alto, la pasada. Y vaya que no es sencillo levantar los más de 100 kilogramos de Chico Chepo. Estrellón sobre el poste que le da Abisman. Han suicida mientras el ángel fue detenido por Reyes Rosas para recibir dos golpes por parte del hijo del diablo. A la esquina fría Abisman se lleva el suicida. Siguen los golpes, siguen las rudezas de estos hombres. No se ve por dónde pueden reaccionar los técnicos. A la esquina fría, como lo comentas, ahí Abisman conoce ese terreno, ese hábitat natural. Y está maltratando a dar suicida. Varios golpes ya contra los congeladores. Golpes bajos inclusive. El ángel poco se le ha visto. Se multiplica, no sé cómo le hacen los rudezas, pero se multiplican arriba, abajo del covilato. Aparecen, se apoyan. Incluso se burlan de la afición técnica. Un gran personaje como lo es el hijo del diablo. Ha llegado una pequeña tregua, donde los técnicos deben de aprovechar, deben de recuperar un poco de energía para lanzar el contraataque. Mientras tanto, el primero que da la cara es el ángel. Pero de inmediato es acorralado y lo atrapa el bombero infernal. Luchador rudo, pero también con grandes recursos. Impulso hacia la esquina, lazo al cuello que le estaban aplicando. Y regresa Abisman con el segundo lazo al cuello. Y ahí la combinación que llega con el bombero infernal y con ese lazo para terminar el tercero consecutivo que llegaba sobre la humanidad del ángel. El que estaba de vueltas en suicida, pero ya también lo han detenido. Con base empatada y golpe. Y regresa con ese derechazo sobre el pecho. La combinación, golpes en corto. Como están castigando al suicida, le han cortado las alas a este gladiador. Y lo tienen en propia esquina, cachetada que le den bombero, faltándole al respeto. El impulso para Freelance, lazo al cuello primero que recibe. Viene el segundo por parte de Abisman. Y el tercero lo van a tratar de combinar con la misma forma. Por parte del bombero infernal. Y el suicida hacia afuera del ring, el que está de vuelta el chicoche. Cada vez salta menos para que este combate termine en dos episodios consecutivos. Porque el dominio es pleno y no hay reacción por parte de los técnicos. Es lamentable, pero no hay una reacción que dé posibilidad de que por lo menos este combate se empate. Eso le grita, el hijo del diablo lo reta que se defienda. Pero así cualquiera lo tiene sometido entre los tres. Pues no hay manera como se puede defender y qué cachetada le están dando a Chicoche. Ahí sobre las cuerdas no hay nadie quien pueda regresar a su auxilio. Lo llevan sobre la esquina, pero se quita muy inteligente y patada para el hijo del diablo. También se encuentra Abisman. Y la cegadora para el bombero infernal. Pansazo a los tres. Chicoche toma el impulso de lado a lado. Sentón y qué manera de caerle sobre la cara al bombero infernal. Le dijimos al diablo que no tenía que hacer enojar a este hombre porque en cualquier momento se motiva. Y a los tres los mandó a la esquina. El sentón fue implacable. El que más sufrió fue el bombero infernal. Ahora a la segunda cuerda en la esquina. Chicoche se lanza con ese tope y ha dejado, ya ha moqueado al hijo del diablo. Lo tiene para la cuenta. Está llegando a tres y ha quedado eliminado. También la rana con la que atrapa el ángel y el bombero infernal simplemente no se va a poder levantar. Y terminando el suicida. Con esta obra, crucetas a los brazos. No se puede escapar. Abisman ha quedado rendido también arriba del ring. ¡Triunfo de los técnicos! Empatado la lucha en la segunda caída. Como bien lo comentabas, Bernardo. Cuando parecía el panorama más adverso. Cuando parecía que no podían regresar Chicoche. Saca la casta del bando técnico. Y ahora quiere que se las pague todas juntas. El hijo del diablo quita al aficionado. De la primera fila y está tomando la silla. Está amenazando al hijo del diablo. Y oficialmente se ha terminado el segundo episodio. La lucha está empatada. El hijo del diablo exige que haya una pausa. Un tiempo fuera. El reglamento permite dos minutos entre caída y caída. Para recuperar energías. Y ahí se interpone toda la personalidad de Reyes Rosas. Muy molesto Chicoche. Y poco amable también con el aficionado de la primera fila. Haciéndolo a un lado, arrebatándole su silla. Y bueno, a lo mejor estará por venir ya en el tercer episodio. Es que forma de terminar con esta contienda. En la segunda caída el hijo del diablo. Y estaba de regreso aquí a la repetición. Y qué sentón le dan en la cara al bombero infernal. Sí, de alto impacto. Y a Abisman le hicieron sándwich. Un golpeado quedó del hombro. Por aquí la agilidad sorprendente de un hombre de más de 110 kilogramos. Chicoche se levanta hasta el segundo esquinero. Y se lanza en reversa con un tope que dejó fulminado al hijo del diablo. Que reconoce la derrota en este segundo episodio. Hacemos una pausa y regresamos con la tercera caída. Y definitiva con los revolucionarios a través de TBC Deportes. De regreso amigos de los revolucionarios. Ya le quitaron el paliacate al bombero infernal. Chicoche se ha ido en contra de los 3. Y él solo los ha mantenido a raya. No ha habido mucho descanso hasta este momento. Está llegando la tranquilidad de esta contienda. Pero ya en pie de guerra los técnicos han demostrado que pueden tener una buena reacción. La tuvieron en el segundo episodio. Rápida pero efectiva. Consiguiendo espaldas planas y rendiciones que les han permitido seguir con vida en este combate semifinal. El hijo del diablo no puede creer lo que está pasando. Lo lanza enfrente a su hombre fuerte de esta noche que es el bombero. Enfrente el ángel. Un luchador muy popular en el grupo revolución y de mucho prestigio. Es un momento importante para demostrar la capacidad. Para demostrar que puede hacer un lado de su camino a los rubros. Ahí simplemente una peinadita para el bombero. Y responde con ese golpe de derecha. El udo y segundo de manera consecutiva que aplique el ángel. Falla el bombero nuevamente. Y tercero. Que le ripostan. Y ahora la equivocación. Ya en otra ocasión. No iban a hacer engañar al bombero infernal que responde con este derechazo sobre la cabeza. Con el puño cerrado. Pero ni el Tobin ni Reyes Rosas han dicho nada antes de esta ilegalidad. El impulso hacia las cuerdas. Resortea. Y de esta manera ha quedado en pie de guerra. Falla con el golpe de derecha. Y responde con ese derechazo. Y las patadas por parte del ángel. Mucha velocidad la que está mostrando. Piquetes a los ojos. Listo para ir a la tercera cuerda. Y con ese lado.